Hey que onda mi recita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo 5 laterales izquierdos de la liga MX que le podrían venir bien a Cruz Azul, no es un secreto que Cruz Azul ha padecido durante los últimos años en esta posición aún con la inclusión de Nacho Rivero pues siguen faltando laterales nominales de los cuales hoy prácticamente hay escasez en el equipo así que acompáñenme en el siguiente video Libreteros antes de comenzar les recuerdo que estas son opciones que me gustan a mi que son jugadores que particularmente soy yo el que los está proponiendo no que se esté negociando por ellos pero como digo no veo al equipo gastándose una plaza de extranjero en un lateral por izquierda y estos me parecen que le podrían venir muy bien a Cruz Azul sin más por el momento comencemos con el video Bueno y voy a comenzar hablando de Iván Moreno lateral por izquierda de la escuadra de León tiene 25 años, ha militado en clubes como América, Zacatepec, Mazatlán y Puebla antes de llegar a León y debo decir que es un jugador muy muy interesante, con vocación más ofensiva que defensiva tiene muy buena técnica, tiene facilidad para sumarse al ataque como digo tal vez lo que le falla un poco sea la faceta defensiva pero tampoco es un desastre, es un jugador muy técnico, es un jugador rapidito entró en Luchón y como digo su se suma bien el ataque, puede contribuirte con pases para gol con anotaciones, no es un jugador caro y pues León tiene en esa posición también a Osvaldo Rodríguez que está dentro de esta lista y creo que por ahí se podría aprovechar que esta escuadra pues tiene a dos jugadores de buen nivel en esa posición Iván Moreno me parece que no ha militado en un club de tanta jerarquía como lo es Cruz Azul por esa razón lo pongo tan bajo o es la última opción de la lista porque si me interesaría verlo aquí pero me deja un poco de dudas que también se podría desempeñar en este equipo un equipo que sin duda alguna tanto por la prensa como por la afición pues siempre está sumamente presionado tiene buenas cualidades, es un jugador con vocación más ofensiva que defensiva y lo suele hacer muy bien como digo me gusta pero pues si creo que hay opciones un poquito más interesantes dentro de la liga y vamos a continuar con Jesús Gallardo yo creo que es el jugador más conocido del listado mundialista, tiene muchos años ya con Monterrey debutó con los Pumas, 28 años un jugador mucho más versátil que Iván Moreno ya que este también puede ser extremo por el lado izquierdo y creo que en ambas posiciones lo suele hacer bastante bien a muchos no les gusta Gallardo a muchos no les cae bien Gallardo porque es un jugador un poco pues excéntrico por decirlo así o es un jugador muy llevado dentro de redes sociales de repente pero a mí se me hace un jugador muy carismático me cae bien no me parece por ejemplo un jugador tanto para ser el titular de la selección pero creo que para lo que es la liga mexicana y para ser el suplente de Gerardo Arteaga que para mí él debería ser el titular pues me parece un buen jugador, un buen lateral y como digo también está la opción de poderlo mandar un poquito más arriba como extremo por izquierda y hacerle competencia a Rotondi que como digo también siento que hace falta un jugador que le compita a Rotondi tiene como digo, ha sido campeón de Liga MX ha sido mundialista con la selección mexicana ha logrado conquistar varios títulos tiene experiencia en mundial de clubes conoce a Jarly Rodríguez a mí en lo personal se me haría una muy buena opción y sobre todo que termina contrato en agosto en el mercado de verano va a terminar contrato y únicamente tendrías que negociar un sueldo con él ¿cuál sería la complicación? pues que obviamente es un jugador con más cartel es un jugador por el que seguramente van a venir a algunos otros clubes a buscarlo y el mismo Monterrey le va a ofrecer una renovación y sabemos que a billetazos hoy por hoy con los del norte no podemos competir aún así lo dejo en la mesa Jesús Gallardo me gusta pero igual siento que no es la mejor opción voy a continuar con Osvaldo Rodríguez y me parece una mejor opción que las dos anteriores ¿pero por qué? porque me parece que estamos hablando de que aunque Iván Moreno por ejemplo es un poquito más ofensivo al momento de negociar por él me preocupa que también pueda rendir en un club como Cruz Azul cuando ha estado en equipos un poquito con menos jerarquía porque América fue únicamente el club donde debutó no hizo carrera ahí, después se fue y poco a poco ha ido subiendo el nivel de sus equipos hasta llegar a León que sí es una escuadra histórica pero sin tanta presión mediática Jesús Gallardo creo que será muy complicado por el tema salarial y por el tema precisamente jerárquico es un jugador al que seguramente van a buscar y le van a ofrecer un muy buen sueldo Osvaldo Rodríguez me parece un jugador mucho más equilibrado tanto en la faceta defensiva como en la faceta ofensiva siento que defiende bien y sin ser el mejor es eficiente atacando es un jugador un poquito más centrado como digo en ese punto que ha sido seleccionado nacional que ha marcado goles que a pesar de lo caro que suele vender el grupo Pachuca y la verdad es que aquí van a abundar los jugadores del grupo Pachuca me parece que tienen a los mejores laterales de la liga o tienen a más más laterales de buen nivel que el resto de los equipos pues sí creo que León podría llegar a desprenderse de Osvaldo teniendo en cuenta que tienen ahí a Iván Moreno y que pueden y que saben buscar a jugadores tanto en fuerzas básicas como dentro de lo que es el mercado de liga de expansión Osvaldo Rodríguez es un muy buen jugador ya no es tan joven tiene 26 años para mí es un jugador ya consolidado y que sin duda alguna podría venirle muy bien a Cruz Azul como digo puede ayudarte en lo que es la faceta defensiva muy bien que creo que a Cruz Azul le va a hacer falta con lo que se rumora que será la saga se puede incorporar bien al ataque como digo no es tan su fuerte pero lo hace bien e incluso lo puedes poner a jugar de interior o incluso de contención es un jugador que te da un abanico de posibilidades mucho más amplio y que a mí en lo personal me gustaría mucho verlo verlo de azul bueno para no variar voy a continuar con otro jugador de grupo Pachuca Mauricio Saiz este si me parece un poquito más complicado pero me parece mejor que los anteriores tiene 22 años y ya para mí es material de selección por algunos diversos temas pues no no se le ha convocado o no que yo recuerde igual y si y no lo recuerdo pero que es un jugador también más ofensivo es un jugador que se incorpora mejor al ataque pero que no es malo en la faceta defensiva es mucho mejor en la marca de lo que es Gallardo y de lo que es Iván Moreno no tanto como lo es como lo es Osvaldo Rodríguez pero que si hace muy bien su trabajo defensivo y como digo se asuma y se aporta y sube al ataque ya sabe lo que es ser campeón de liga tiene a sus 22 años mucho ya recorrido le quitó el puesto a un jugador como Daniel Aceves que era era titular antes de de Isaías o sea Pachuca Grupo Pachuca es una máquina de debutar laterales por izquierda de buen nivel me gusta mucho siento que aquí si se elevaría un poquito más el precio la verdad incluso por los otros jugadores por los otros dos jugadores de León siento que pagar 3 millones de dólares sería un precio justo bueno aquí tal vez si se podría elevar hasta los 5 millones y y se me haría siendo un precio un buen precio porque el jugador tiene buen nivel a sus 22 años y creo que todavía puede explotar mucho más o sea el jugador tiene potencial no solo es presente tiene potencial eso habrá que verlo habrá que evaluarlo se supone que van a llegar van a llegar laterales y va a ir a sur uno tanto uno por izquierda como uno por derecha no me imagino la verdad llegando a un mexicano a un extranjero en esta posición es cierto que está ahí Carlos Vargas pero estoy muy seguro que no le va a convencer al Tuca a mí Isaías se me hace una muy buena opción por precio presente y proyección bueno y antes de pasar con el primer lugar o con el jugador que a mí lo personalmente más me gusta para llegar voy a mencionar a Daniel Aceves jugador de 22 años como digo fue la víctima de la irrupción de Isaías en el primer equipo de Pachuca de su consolidación se le envió a jugar con el Real Oviedo no le terminó de ir tan bien creo que hoy está jugando en la MLS antes de hacer el video no revisé que tanto que también lo estaba haciendo pero cuando yo lo miraba jugar en la liga mexicana me gustaba un jugador muy interesante un jugador también un poquito más equilibrado que los demás que pienso que hoy se podría conseguir a un buen precio y tendrías a un lateral para muchos años más pero no lo incluí como quienes en el estado es como un bonus es como un bonus porque precisamente tengo rato sin verlo jugar y no sé qué tan bien ande pero pienso que por su juventud pues podría venirle bien al equipo bueno y el jugador que más me interesa el jugador que más me convence es Brian me parece que le dicen el Guamerucito García jugador lateral por izquierda de Toluca que hace algunos momentos lo acabo de ver jugar con el Tigres lamentablemente pues su equipo a pesar de golear a Tigres pues se va eliminado por pues estas factores de desempate pero da un muy buen partido tiene gol tiene asistencia es un lateral también más enfocado al ataque y eso eso lo sabe explotar muy bien es rapidito es técnico se entra bien tiene llegada como digo pisa al área suele tener gol tiene 25 años ha militado en equipos como Xolos que personalmente es donde yo lo ubique un poquito más ha jugado en Cimarrones después se va Necaxa que Necaxa suele tener muy buen ojo en cuanto a fichajes aunque si han disminuido últimamente llega Toluca y se afianza la verdad sobre por ejemplo Brian Angulo este lateral que estaba en Puebla pues llega le gana el lugar y se ha quedado con él y cuando no ha estado de titular es porque Alhor tuvo alguna lesión y no es propenso a lesiones pero pues sabemos si es el fútbol y las lesiones están pues a la orden del día es un jugador muy interesante es un jugador que yo creo que se puede conseguir por entre 3 y 4 millones tal vez sea excesivo por un lateral y lo estaría de acuerdo pero se me haría un buen gasto porque la verdad creo que a este jugador ya por su edad no lo podrías vender después a un precio mayor aquí sería simplemente gastar no sería una inversión como si podría serlo Isaías pero creo que sería dinero bien gastado porque es uno de los mejores laterales izquierdos actualmente de la liga creo que el mejor y si me lo parece Omar Campos pero este jugador la verdad es que no le pide nada a Omar aunque esté un poco más grande su explosión pues ya viene rato sucediendo desde que estaba en Cimarrones en Ecaxa y en Toluca muy interesante me gusta mucho chequenlo véanlo investiguen un poquito cerca de él para que vean que es un muy buen jugador y pues ahí está estos son los jugadores que a mí personalmente me gustan espero que la lista le guste también a Félix que por ahí me dijo ahí te encargo a ver qué jugadores laterales por izquierda hay bueno aquí están espero que les hayan gustado no me gastaré una plaza de extranjero en esta posición porque siento que en México hay muy buenos jugadores y que a pesar de la inflación de lo inflado que suele estar en el mercado pues son jugadores bastante accesibles para el equipo yo me despido hasta luego eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios y y y y Gracias.